Con el objetivo de reconocer las entidades públicas y privadas que le brindan reconocimiento a la región, Pro Barranca Bermeja visitó Impala Terminals junto a diferentes empresarios del distrito para conocer la historia, crecimiento e importancia de este puerto multimodal para el territorio, puesto debido a sus múltiples servicios de operación logística, manejo de contenedores, carga general, granel y líquidas y secas. Conectando además los principales puertos costeros con el corazón del país, Barranca Bermeja. Desde Pro Barranca Bermeja reconocemos que una empresa que ha llegado a nuestra ciudad hace varios años haya abierto las puertas para brindarle a todos los empresarios la oportunidad de conocer cómo funcionan al interior. Impala es el puerto de Barranca Bermeja, es el puerto de la región y por ende estos lazos que han hecho el día de hoy pues nos ayudan a que cada vez más empresarios conozcan ese espacio que es de todos y para todos. Entonces agradecemos a Impala por habernos abierto las puertas de su empresa, una empresa que es de Barranca Bermeja, de la región y que busca que las demás organizaciones puedan ver en ella un espacio, una oportunidad para ser más competitiva. En esta actividad participaron más de 30 empresas entre las que se encuentran Transportes Barranca Bermeja, Diateco, Cipesa Limitada, Cafaba, Talleres Unidos, entre otras. Bueno, como empresarios para nosotros es muy importante esta visita que hemos realizado al puerto de Impala. Queremos agradecer a Pro Barranca Bermeja por esta gestión, dado que es un sector que no conocíamos, muchos de los empresarios que estábamos ahí, no conocíamos la importancia que tiene este terminal para Barranca Bermeja, para la economía de la región y sobre todo el potencial que tiene Impala, que le puede brindar muchísimo en empleo, le puede brindar muchísimo en crecimiento a este territorio. Entonces para nosotros ha sido un descubrimiento venir y conocer Impala, que es una empresa privada, pero que es patrimonio del distrito de Barranca Bermeja y de verdad que nos enteramos de que solamente el 10% de potencial se está explotando en Impala. Pro Barranca Bermeja continúa articulando y trabajando por el crecimiento del territorio. ¡Gracias!